Tres años a la fecha, con el jefe de tráfico de la Tancel, no nos podemos sentar a decir, señor, nosotros también somos inspectores. ¿Por qué no? Porque es una persona que no acepta explicaciones, ni sugerencias, ni consejos. Juan Massa. Pero esa es una persona experimentada en esto. Él tiene más de 30 años de transporte y él no acepta que nosotros nos acerquemos. Hay compañeros... ¿No acepta ninguna sugerencia? No, no, él no acepta sugerencias. Hemos pedido desde Merino para acá, a los presidentes, a todos los presidentes de la empresa, hacer un pedido, que por favor nos concierta una audiencia, una entrevista con él. El otro día, cuatro veces, fui al Ministerio de Trabajo para llevarlo a él. Decirle, maestro, nosotros necesitamos también ser parte de esta diagramación del servicio de la Tancel, porque somos inspectores. Hay un montón de inspectores que tienen mucha experiencia. ¿Por qué ustedes andan en la calle? ¿Sabes cómo es? No pudimos lograr, no pudimos lograr, en la Tancel hay más de 10 inspectores generales. Históricamente, en el transporte de cualquier parte del mundo, tiene que existir el inspector general, es una persona experimentada, de muchos años, y que puede capacitar a sus pares. Es una categoría que se le da a una persona, como vuelvo a repetir, experimentada. En Tancel, Sociedad del Estado, supera ampliamente este margen, cerca de 14 inspectores generales. Nombrado a dedo, nombrado a dedo, con otra etapa, por este señor. ¿Cuándo este señor fue director? ¿Por Maza o por Oloco? Por Maza. Por Maza. En el momento que este señor fue director, antes de que llegara Oloco. Antes de que llegara Oloco. Pero de todos modos, esto fue una convivencia administrativa, que le permitió esta libertad de decir, designar 14... A mis compañeros que fueron designados inspectores generales, no estoy en contra de ellos. No, no, yo estoy en contra de los compañeros que han designado, porque tampoco para hacer una cuestión de compañeros que no fueron ni siquiera capacitados o tener la oportunidad de ser inspectores generales, porque tendría que haber un concurso para esto. En Tancel, en este... Mire, ahí está la foto de la chiquita en pantalla del contenedor. Pero nosotros aportamos de que hasta técnicamente esto es inviable. Pero no sé si el Estado tiene 14 directores de... De 14 opiniones. Claro, pero aparte que son... Si la trans es necesitaria... Históricamente... Y tienen necesidad tan grande... ¿Cómo nombrar 14 inspectores generales? Ahora, ¿cuánto se sienta con esos 14? Son del entorno de él. Son amigos de él. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran Maza? Y no, debe estar cobrando un promedio de 10.000 pesos o más de 10.000 pesos. Porque tienen hora extra, inclusive, los inspectores. ¿Infectores? Como inspectores generales tienen hora extra. ¿Maza como un jefe de todo el mundo? Bueno, sí, nosotros nunca pudimos llegar siquiera a saber cuánto están cobrando porque no tenemos acceso a saber para... Explíquenme, hay 14 inspectores generales. ¿Cuántos inspectores hay que... porque estos inspectores generales deben estar sentados allá. ¿Cuántos hay en la calle? ¿Cuántos hay en la calle que están... ¿Infectores generales? No, inspectores, inspectores. ¿Cómo hay una totalidad de 70, más o menos, en total, en todos los turnos? Esos son los que andan en la calle. Y en las casillas. Y en las casillas, en las casillas, en las puertas líneas. Casillas, calles, horario mañana, tarde, noche, seis tribunales. Y ustedes lo que reclaman es que esos inspectores que andan en la calle debieran... Participar. Participar de decir... Pero no, pero no solamente eso. En algún momento el crimen de la... Yo prometo que la TANCE no se subcribe únicamente al tema de los accidentes, ni mucho menos la problemática de la TANCE. También a esto, porque esto también lleva a un déficit a lo largo, ¿no es cierto? Porque, este... Si no se... Lo que me dice que en una empresa de transporte de cualquier lugar del mundo hay un solo inspector... No, no, inspectores generales. Nos acompañan hoy día inspectores delegados de otra... ¿Usted le dice eso? ¿Usted le dice eso? Que pueden atestiguar tranquilamente que hay un solo inspector general como sumo dos. ¿Usted le dice que hay llamado a concurso, lagarto? ¿Usted le dice que hay llamado a concurso? Es un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, por decir acá en este programa, de que la TANCE se iba a privatizar, a nosotros nos costó que nos echaran de la TANCE. Siendo genialistas, nos echaran de la TANCE. Nos echaran de la TANCE y nos reincoparían porque estaban inventando dictámenes ministeriales, denuncias policiales, testigos, para echarnos. Hoy la TANCE tiene un juicio terrible porque nosotros... Tenemos juicio terrible contra la municipalidad de contratarse porque esta gente... Porque los echaron sin causa. Y siendo esta gente, estando todavía, habían sido directivos de la empresa, y todavía están en la empresa, ni siquiera tienen el tupe de decir, dame un paso a costón, nos vamos, siguen a conchabón su cargo. ¿Y ahora ustedes siguen pensando que se va a privatizar? Porque mestre hay... Me parece que es un tema que lo tendríamos que tratar después que comience a ponerse de acuerdo el gobierno de la provincia de Córdoba con la municipalidad. Hay factores que involucra a todo, a la provincia y al municipio. Porque yo digo que el año pasado, en la última gestión provincial, el señor Eche, nuestro gobernador Eche Arete, fue un buen intendente. Porque solucionó más problemas para la municipalidad que... El mejor intendente que tuvo el gobernador Eche Arete. En algún momento, a este directorio, y al directorio donde estuvo el concejal Nostrala, que fue el director de la TAMSE, yo le acerqué una carpeta de trabajo que nunca la aceptaron, nunca la recibió. La recibieron y ahí la encajonaron. Este directorio también, y lo convoco al buen nombre del exdirector de la empresa, un brigadier, Álvarez. Pero tuvo un trabajo transitorio. Porque, bueno, tuvo sufrido un accidente de un pedido y después no pudo concurrir a su trabajo. Pero al brigadier, a veces yo le decía, a mí me acompaña técnicamente que yo soy mecánico de avión. Mi historia técnica y educativa es que yo soy mecánico de avión de fuerza aérea. ¿Sí? En algún momento yo estuve a cargo de un sector de trabajo técnico. No lo estoy haciendo en este momento en TAMSE. Bien. No estoy reclamando absolutamente nada. Simplemente que yo le aporte, como algunos otros compañeros dentro de la empresa, le quisieron aportar a este directorio, que lo negaron rotundamente a esta convocatoria, de decirle, señores, ustedes tienen que hacerle la previa al colectivo antes de salir a la puerta de calle. Antes de salir a trabajar. Antes del portón pongan un grupo de trabajo, un electricista, un mecánico, un encargado de freno. Un chequeo, el último chequeo. El último chequeo antes de salir. A eso iba mi pregunta recién. Bien. ¿Sabes por qué? Eso no se hace. Eso es mi pregunta. ¿Qué va? No, me lo rechazan a la carpeta de trabajo. Me lo rechazan. De todos modos, digamos, más allá de la... Este sí es una recriminación a este directorio. Más allá de las recriminaciones y de estas cuestiones internas, que por supuesto son importantes, pero creo que a la gente el punto hoy le interesa saber es cómo están los colectivos, si puede viajar tranquila, si no, si puede mandarte un hijo a la escuela o no, y qué condiciones técnicas están en el coche. No, no, condiciones técnicas están en lo más... Este chico puntualmente, este chico puntualmente, el de que tuvo el accidente el otro día, tiene familia también, el padre, un trabajador, un compañero dentro de muchos años, personas que... pero una... pero el gerente de personas como trabajador, como compañero. Nadie le ha echado la culpa ni se ha establecido que la culpa sea del chofer, pero digo, al margen de eso, si el colectivo está en malas condiciones, el chofer no tiene la culpa, y le podría haber pasado a cualquier chofer, pero al margen de eso, ¿en qué estado están las unidades? No, 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 claro, pero porque no me aceptaron esa previa. Ahora, a ver, ¿cómo están? ¿Cuántas unidades hay? ¿Qué es lo que yo propuse en algún momento? ¿Cuántos coches hay? ¿Qué es lo que yo propuse en algún momento? ¿En la calle? ¿Hoy cuánto sale inclusive? No, no, y hoy más del 70% de los coches, el 80% de los coches están andando en la calle. ¿Cómo están? ¿Cómo están las cucinas? No, están en buenas condiciones, están en buenas condiciones. Aparte de controles municipales, que así como pararon todavía al móvil de la policía que los controlaron, también pasa lo mismo con los colectivos, porque salimos a la calle y está la gente de transporte, de la municipalidad, no de tránsito, sino de transporte que controla también las unidades. Pero ahí dice, los otros días teníamos acá una denuncia del ITV, que cuando los muchachos están de paro allá, tienen una orden de la municipalidad de darles certificado del ITV igual a los de la ciudad, sin que participen. O de la gato, eso no nos consta. Si pasa eso, es muy grave y uno tiene que ir a la justicia, porque realmente está dando un arma letal a la gente, a un conductor que está en la calle y mata a gente. Pero es peligroso en este sentido, porque hay una nota firmada, la teníamos la semana pasada nosotros acá, o ayer o ayer. En esa nota se autoriza a que cualquier persona en el ITV le firme el apto al ómnibus. Y ustedes no saben, y vienen y está el ITV puerto y sale el chofer y anda a saber si eso tenía frenos y... Después pasame el lato. Para purificar un poco la situación, nosotros cuando quisimos sentarnos con el directorio y presentarle esta carpeta de trabajo mostrándole esta propuesta de hacerle un control. Pero que, digo, el vehículo, el conductor sale a dar una vuelta y manifiesta al responsable de la área técnica, dice, siento ruido en el freno. Bien. A él le puede inspeccionar el freno, lo entran a donde le corresponde, se le hace la inspección que corresponde y se le soluciona el problema si existe. Sí, ¿verdad? No estamos diciendo que la gente de técnica, de mecánico, no nos se preocupan. No, al contrario. Estamos limpiando el buen nombre de ello, que se está haciendo. Simplemente de que nosotros decíamos que, en la carpeta que yo le quería presentar en algún momento, esta gente no tomaron en cuenta esto, que a mí me acompaña una capacitación técnica, que no la estoy cubriendo en este momento. Pero en ese momento decía que tendría que haber un equipo técnico, porque hay problemas que son de último momento. Se le corta un flexible, cinco minutos porque pone en marcha de nuevo el vehículo y sale, con el horario casi justo, se le corta un flexible y no lo nota el compañero. Hace 100 metros y quiere precisar el freno y se tragó una parada con 10... Mire, esta es la nota que con tu gusto le voy a dar una copia. 29 de agosto del 2007, esto está vigente. Sí. Mire, atento a lo solicitado por el expediente, se solicita que a través de la orden del servicio correspondiente se informe a las plantas de ITV que en el caso de la inspección técnica del transporte urbano se otorgue oblea de inspección técnica de estar aprobada las mismas, aún faltando el inspector municipal de la planta por motivo de Estado de Asamblea Gremial. Es muy grave. Es gravísimo. Esto existe. Es muy grave. Pero son la atención que ustedes no lo conozcan. No lo sabemos. Es decir que puede haber unidades que estén saliendo con la oblea del ITV... Y que no hayan sido inspeccionadas por los técnicos. A la mañana, a la mañana, a la mañana, o sea, en el transcurso de la noche, que se hace el coche de botellas, que se disminuye la frecuencia, que ya no andan todos los coches en la calle, se controlan todos los coches, entonces largan una planilla, un listado de coches que están disponibles para todos los servicios y hay un recuadro que figura técnica, ITV, problemas por elástico que no salen. Pero estas cosas nosotros no tenemos acceso, no sabemos. No, no, no. Hay informaciones que, probablemente, nosotros no tenemos. Este papel dice que está hecha la inspección del ITV a Omnibus sin la presencia de un técnico inspector. ¿Un técnico inspector de la municipalidad o de la ITV? La municipalidad. ¿La municipalidad o el ITV? La municipalidad. No, es la municipalidad. No, es la municipalidad.